Un resumen de mi cosmovisión personal de Corte Rosa Cruz. El Dios Altísimo es el todo y la nada, la magna presencia yo soy, fuente de la creación, ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Dos leyes importantes, uno, ley de mentalismo, el todo es mente, el universo es mental. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Dos ley de causa y efecto, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Ley de invocación, la llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina, el hombre propone pero Dios dispone. Ley de creación individual, así como Dios, el todo, el padre madre mente, creó al universo con su pensamiento y con su palabra de la misma forma, pero con un grado menor de poder, cada individuo crea su propia vida y su propio mundo con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones. Y cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias. Dios creó el libre albedrío y es el primero en respetarlo. Regla de la triple llave maestra. Lo máximo que se puede hacer en el camino espiritual es orar, pensar y actuar. Y de esta forma, orando, pensando y actuando, se puede lograr algo de lo que uno desea. Pero no todo lo que se desea, pues en la vida el hombre propone pero Dios dispone. Orar a Dios con la fe de que escucha, pero no necesariamente con la fe de que cumplirá, pues eso depende de su misteriosa voluntad. Pensar estratégicamente, en qué posición se está, a qué posición se desea llegar y qué se puede hacer para lograrlo. Y además, pensar qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar. Y trabajar con paciencia e insistencia hasta lograr los objetivos. Y también hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha, pues el cambio es la única constante de la vida. La verdad de la máxima aspiración humana. A lo máximo que se puede aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del Cristo interno. El triple propósito de la vida humana. El triple propósito de la vida humana consiste en purgar culpas de vidas anteriores, evolucionar espiritualmente y tratar de ser feliz. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias Dios por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. OM Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. OM Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Un mantra Rosa Cruz. OM Yo soy Rosa Cruz. Veneración a la Rosa del Espíritu en el centro de la cruz del Cristo y de los elementos. La naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio. Un mantra al Maestro Saint Germain. OM Yo soy Veneración Al Dios Altísimo, al fuego violeta y al Maestro Saint Germain. Consejos Morales 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Las principales entidades del teísmo esotérico. En el teísmo esotérico y en la realidad espiritual existen muchas entidades espirituales, pero aquí se nombrarán a algunas de ellas para tener una idea aproximada del tema. 1. La Santa Tríada Divina Está formada por el Dios Altísimo, el Verbo Divino y la Energía Universal. 1. A El Dios Altísimo Es el Ser Supremo y la Realidad Substancial, llamado el Elyon. Al Dios Altísimo también se lo llama el Padre, o también el Padre Madre Mente, o también Dios Padre Madre Universal. 1. D El Verbo Divino Es el Ángel Creador de los Tres Planos de Existencia, llamado Lord Fanes, y también llamado el Hijo Divino. 1. C Energía Universal Es el elemento pensamiento, y la energía universal que llena, compenetra, circunda y forma a todas las cosas, llamada Lady Sofía y también llamada el Espíritu Santo, la Madre Divina y la Luz Astral. 2. Los Eones o Hijos de Dios Entre los cuales están los Tres Mahadevas, que rigen las Tres Energías Creadoras de Creación, Conservación y Destrucción, a saber, Lord Brahma, el Creador, Lord Vishnu, el Conservador, y Lord Shiva, el Destructor y Transformador. La esposa de Lord Shiva se llama Lady Kali, y es la Señora de la Maternidad y de la Destrucción, y se considera además el aspecto femenino de Lord Shiva, y juntos forman un solo ser. Se dice que Lord Shiva representa a la Conciencia, o Dios Altísimo, y que Lady Kali, también llamada Lady Shakti, representa a la Energía o Luz Astral. 3. Los Siete Arcángeles, que se encargan de la evolución angélica y del aspecto más espiritual de la evolución de las almas. 4. Los Siete Elohim de la Creación, que se encargan de la creación de planetas, y de la evolución elemental, así como del aspecto más material de la manifestación. Estos seres se manifiestan en doble polaridad, masculina y femenina. Un solo ser en dos formas, Lord Hércules y Lady Amazonia, del rayo azul. Lord Apolo y Lady Aurora, del rayo amarillo. Lord Orión y Lady Angélica, del rayo rosa. Lord Claridad y Lady Astrea, del rayo blanco. Lord Ciclopea y Lady Cristal, del rayo verde. Lord Tranquilidad y Lady Pacífica, del rayo naranja. Y Lord Arcturus y Lady Victoria, del rayo violeta. 5. Los Santos y Santas de la Corte Celestial, que fueron humanos que lograron la ascensión espiritual, uniéndose al ser crístico interior, y que son los maestros espirituales de los teístas esotéricos. En particular están los Siete Maestros Ascendidos, de los Siete Rayos. Lord Morgia, del rayo azul. Lord Kutumi, del rayo amarillo. Lady Rowena, del rayo rosa. Lord Serapis Rey, del rayo blanco. Lord Hilarion, del rayo verde. Lady Nada, del rayo naranja. Y Lord Seinfelmein, del rayo violeta. 6. El Guardián del Umbral, es Lord Baphomet. Un ángel caído, redimido, evolucionado y ascendido, que custodia el plano astral. Lord Baphomet es un ser de luz en la oscuridad, que abre y cierra los portales de conexión entre los distintos planos de existencia, y que abre y cierra los caminos. Lord Baphomet es el patrono de los brujos y de las brujas, y enseña la clave de la verdadera alabanza, al Dios Altísimo y a la luz astral. Como Guardián del Umbral, Lord Baphomet impide la llegada de espíritus de oscuridad a los altos planos de luz. Comentarios. La principal enseñanza de todos los seres de luz es siempre la misma, y se puede reducir a este mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el maestro Seinfelmein es este. OM. Veneración al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Seinfelmein. Un mantra de desarrollo espiritual que trabaja con el señor Baphomet es este. OM. Veneración al Dios Altísimo, a la luz astral y al señor Baphomet. En caso de duda, siempre se debe volver a lo básico, que se puede simplificar y resumir en el mantra de síntesis. OM. Nosotros somos ondas en el océano de la conciencia. Haz a todos los seres. Saludos divinos, hermanos y hermanas, al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo y mis canales en YouTube son el Teísta Esotérico 1001 y Teísmo Esotérico, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hacer un ejercicio de sanación con el rayo verde. Así que, primero vamos a trabajar con el maestro Seinfelmein y el rayo violeta. Después vamos a trabajar con el tubo de luz protector, el pilar de llama violeta y la presencia yo soy. Y finalmente, vamos a trabajar con el rayo verde. Vamos a hacer que el rayo verde de sanación fluya por todo nuestro ser. Cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Todo nuestro cuaternario inferior. Y los siete chakras. Finalmente, vamos a trabajar nuevamente con la flama violeta. Y vamos a cerrar invocando a la presencia yo soy, al tubo de luz protector y al pilar de flama violeta. Empezamos primero con una meditación en el maestro Seinfelmein y en el fuego violeta. El mantra será OM, Veneración, al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Seinfelmein. Cerramos los ojos y visualizamos al maestro Seinfelmein parado por detrás de nosotros, cubriéndonos con sus manos y activando una flama violeta de transmutación. Desde adentro de nuestro ser, hacia afuera de nuestro ser, 30 centímetros por encima de nuestra piel. En todas las direcciones. Gracias maestro Seinfelmein por estar conmigo. OM, Veneración, al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Seinfelmein. OM, Veneración, al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Seinfelmein. OM, Veneración, al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Seinfelmein. OM, Veneración, al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Seinfelmein. OM, Veneración, al Dios Altísimo, al fuego violeta y al maestro Seinfelmein. Veneración al Dios Altísimo, al Fuego Violeta y al Maestro Saint Germain Veneración al Dios Altísimo, al Fuego Violeta y al Maestro Saint Germain Veneración al Dios Altísimo, al Fuego Violeta y al Maestro Saint Germain Am, generación al Dios Altísimo, al Fuego Violeta y al Maestro Saint Germain. Am, generación al Dios Altísimo, al Fuego Violeta y al Maestro Saint Germain. Amén. Amén. Ahora vamos a visualizar a nuestra amada magna presencia Yo Soy, al tubo de luz protector y al pilar de floma violeta transmutadora. Saint Germain está atrás nuestro potenciando toda nuestra invocación a la presencia Yo Soy. Le agradecemos por estar con nosotros. Gracias Maestro Saint Germain. Amén. Ahora que estamos visualizando la magna presencia Yo Soy, vamos a invocarla. Amada presencia de Dios, Yo Soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de floma violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Ahora nos vamos a visualizar dentro de un enorme pilar de Fuego Violeta. Y vamos a hacer diez veces este mantra. Yo Soy, la presencia de Dios en mí y el fuego violeta de transmutación. Empezamos. Yo Soy, la presencia de Dios en mí y el fuego violeta de transmutación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí y el fuego violeta de transmutación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí y el fuego violeta de transmutación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí y el fuego violeta de transmutación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí y el fuego violeta de transmutación. Amén. Fuego Violeta, gracias por tu luz. Bien, hermanos, ahora vamos a visualizar, mientras el Maestro Sainter-Main siga atrás de nosotros, potenciando toda nuestra invocación, como el pilar de floma violeta se desvanece y queda un fuego verde de sanación, que llena todo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Hasta unos 40 centímetros, por encima de nuestra piel, en todas direcciones. Una capa se superpone a la otra. La capa emocional es la más grande de las cuatro. Este cuaternario inferior es nuestro vehículo de evolución. El vehículo de evolución de nuestra alma inmortal en evolución. Este fuego verde atraviesa todo nuestro ser, de adentro hacia afuera. Viene directamente de la Magna Presencia Yo Soy, a través de la flama triple de nuestro corazón. El Cristo en nosotros. Ahora vamos a hacer este mantra unas cuantas veces. Vamos a hacer el mantra 108 veces. El mantra es OM. No, el mantra es Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Empezamos. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo Soy, la presencia de Dios en mí, y el fuego verde de sanación. Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de sanación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de sanación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de sanación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mi, el fuego barde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mi, el fuego barde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esa nación Yo soy la presencia de Dios en mi y el fuego bar de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mi y el fuego bar de esta nación Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación. Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación. Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación. Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación. Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación. Yo soy la presencia de Dios en mí y el fuego verde de esta nación. Amada presencia de Dios, yo soy y amada flama verde, fuego verde de esta nación. Amado fuego verde de esta nación, gracias por vuestra luz. Dejad vuestra luz y volved a vuestro plano de luz. Gracias que ya me escuchasteis. Amén. Ahora la flama verde, que llenaba todo nuestro paternal inferior, crece y se expande cambiando de color y volviéndose violeta. Y esta es a su vez recubierta por el tubo de luz protector. Y estamos dentro de nuestra presencia yo soy. Y la presencia yo soy está dentro de nosotros a través de la flama triple. Contemplando esta imagen, mientras el maestro Saint Germain sigue potenciando todo lo que estamos haciendo. Invocamos a la presencia yo soy. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí, al tubo de luz protector, y al pilar de flama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Amada presencia yo soy, y amado maestro Saint Germain. Gracias por toda vuestra luz. Dejen su luz y vuelvan a vuestro plano de existencia. Visualizamos como la presencia yo soy vuelve a lo invisible, y también el amado maestro ascendido Saint Germain. Gracias por vuestra luz. Amén. Gracias Dios Altísimo por toda tu luz y por todo tu amor, en tu unidad y en tu diversidad, en espíritu y en verdad, ahora y siempre. En el nombre del Cristo interno, salvador del alma y libertador del espíritu. Amén. Abrimos los ojos, movemos nuestros dedos de nuestras manos, los dedos de nuestros pies, nos incorporamos. Bien, hermanos, hemos terminado la meditación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme, y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.